Bienvenidos a un nuevo vídeo de Python, del curso que estamos subiendo gratuito con videotutoriales aquí al canal. Mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación, dentro del grupo de vídeos de strings o cadenas, vamos a explicar cómo hacer visibles las comillas o el apóstrofe, que en algunos idiomas se utiliza, cuando escribimos una cadena o un string en Python. Entonces, para ello lo podemos hacer de varias maneras, como explicaremos a continuación. Aquí tenemos dos frases con las que trabajaremos. La primera es imaginaros que en la consola de Python queremos que salga este mensaje. Rubén me dijo vamos a pasear y yo le dije que no quería. Entonces, lo más sencillo que alguien podría pensar, pues, para hacerlo es escribir el comando print y luego, como es una cadena, como es un texto, pues tal cual. Rubén me dijo vamos a pasear y yo le dije que no quería. Así que vamos a escribirlo. Rubén me dijo vamos a pasear con el punto hemos puesto allí, aquí, y yo le dije que no quería. Y vuelvo a cerrar comillas. ¿Vale? Y fijaros que esta frase Rubén me dijo vamos a pasear y yo le dije que no quería. Es la misma que tenemos aquí. ¿Vale? Y estamos utilizando las dobles comillas para indicar lo que nos dijo Rubén. ¿Vale? Que es algo muy habitual que nos podemos encontrar con ello. Si le damos al run, fijaros que nos da un error. ¿Vale? De sintaxis. Además, fijaros que como hemos explicado en otros vídeos, en esto que hemos abierto y cerrado comillas al principio y al final para considerarlo una cadena, un string, hay un trozo que no nos lo está marcando de color verde nuestro editor, ¿vale? Nuestro parte para programar. Por lo tanto, no nos lo está detectando como una cadena, como un string, ¿vale? Como parte del texto. Y es aquí donde tenemos el fallo. Con estas dobles comillas que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se hagan visibles estas dobles comillas? Dos maneras. La primera añadiendo un backslash, que esto ya lo hemos comentado en el vídeo de backslash, delante de las dos comillas. Fijaros que si solo pongo el primero, la comilla esta empieza la string, esta comilla la vamos a hacer visible, por lo tanto aquí no se acaba ahora la cadena, sino que se acaba en la siguiente comilla que es esta. Y esto no nos lo detecta como texto, ¿vale? Por eso ha cambiado el color verde y negro de región o de zona ahora en nuestra cadena. Si queremos hacer visible esta otra comilla, pues aquí otro backslash. Y ahora sí, fijaros que si aquí empieza nuestro texto hasta que no encuentre otras comillas, no va a acabar. Estas son visibles, por lo tanto lo interpreta como que no tiene que dejar de interpretar esto como un texto, porque al ponerle el backslash, le estamos indicando que las haga visibles, y las siguientes comillas sin que sean visibles son estas de aquí. Por lo tanto, nuestro texto, nuestra cadena será todo esto. Si ahora le damos al run, ¿vale? Pues aquí tenemos, Rubén me dijo, vamos a pasear, fijaros entre comillas, y yo le dije que no quería, ¿vale? Por lo tanto, esta es una de las maneras para hacer visibles las comillas en Python. Otra manera, vamos a copiar todo esto para hacerlo más sencillo, ¿vale? Ponemos aquí el comando, y la otra manera de utilizar las dobles comillas es marcando la cadena no con doble comilla, igual que la que vamos a utilizar aquí, sino que la podemos iniciar y acabar con comillas sencillas, ¿vale? De manera que fijaros que al empezar y acabar con comillas sencilla, ahora el vamos a pasear también nos lo está marcando como parte de nuestra string, porque hemos indicado que la cadena empieza por la comilla sencilla o el apóstrofo, que se le llama a veces, ¿vale? Y acaba con el siguiente apóstrofo. De manera que si ahora le damos al run, fijaros que nos va a salir lo mismo exactamente dos veces, ¿vale? Rubén me dijo, vamos a pasear, y yo le dije que no quería, ¿vale? Por lo tanto, dos maneras de hacer visibles las comillas, con el backslash y con el apóstrofo este o la comilla sencilla para delimitar nuestra cadena. Y al revés, hay idiomas, por ejemplo, en los que se utiliza esto, ¿vale? Cuando una palabra empieza por vocal y antes tiene el determinante que acaba en vocal, ¿vale? Pues se junta con un apóstrofo en algunas palabras. Por ejemplo, en catalán se utiliza, en vez de decir la illa, illa es isla, pues se dice liya, ¿vale? ¿Cómo hacemos visible este apóstrofo? Pues de la misma manera. Fijaros que vamos a poner print y, por ejemplo, vamos a ponerlo con un de esto, con un simbolito. Si yo pongo liya y ahora cierro punto, cierro comilla y abro paréntesis. Fijaros que me vuelve a marcar lo mismo, ¿vale? Si yo escribo liya, de esta manera como lo tengo aquí detrás en el PowerPoint, ¿vale? Me está indicando que hay algún error, no me lo va a dejar emitir, ¿vale? Y me sale esto de color negro, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer visible este apóstrofo? Pues de dos maneras, como hemos comentado antes, con el backslash, poniéndolo de esta manera, ¿vale? Backslash y apóstrofo, de manera que ahora este es visible y el texto va desde el primero hasta el siguiente que no es visible. Si ahora le doy al run, me vuelve a poner las dos frases de antes y fijaros que ahora ya me escribe liya con el apóstrofo. Y la otra manera, print, pues es utilizando lo contrario para delimitar la string. Si vamos a utilizar el apóstrofo, pues aquí lo que haremos será poner las dobles comillas, de manera que pondremos liya y acabaremos el string con otras veces las dobles comillas, ¿vale? De esta manera, fijaros que al utilizar diferente la delimitación del string, me está escribiendo liya, ¿vale? Igual y haciéndolo visible. Aquí en el de arriba hemos puesto el punto, en el de abajo no, ¿vale? Pero sobre todo para que entendáis el concepto de cómo se puede hacer visible o no, el apóstrofo o el apóstrofe o las comillas a la hora de hacer una frase con el backslash o jugando con la delimitación de las cadenas o de las strings. Y hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil para alguna de las cosas y de vuestros proyectos de Python. Si os ha gustado, dejad un like, que a nosotros nos sirve para seguir haciendo más y para darnos visibilidad y crecer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!